¡Suscríbete! 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 Solicitando nuevo operador Listo para el despliegue Inspeccionando Su traje tiene una fuga Se lo arreglaré Reparación completada. Se requiere identificación de voz. Alex. Complejo de Dipo. Pomposo. Nepotista. Pomposo. 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 Departamento de�ality. Pomposo. Istio Morgan, pero esta vez tengo que encerrarte. Cuando acabé con tu llave de activación armada lo hice para impedir que cometieras un gran error Es demasiado tarde para mirar hacia otro lado Ahora nos va todo en esto Deberías estar a salvo en archivos Cuando estés listo, nos reuniremos en la descripción Estoy aquí, inspeccionando Tu traje cumple la normativa Estoy de tu parte, simplemente no eres la persona de siempre Te doy la bienvenida a archivos Si la Talos 1 tuviera un subconsciente, sería este lugar Lo que buscas es el depósito central Ahí es donde escondiste la unidad que contiene el diseño de tu llave de activación armada Mientras tanto veré si puedo encontrar la forma de salir de aquí Deberías estar a la luz, el tiempo de nuestra baja Registro, el tiempo de nuestra baja Registro, el tiempo de nuestra baja Registro, el tiempo de nuestra baja Siempre lo tengo Voy a esperar en medio Y tú vas a salir No tienes a dónde ir No tienes a dónde ir Apertura despejada Reanudando despliegue de operador Aquí se graban todos y cada uno de los datos que se transmiten por la estación Los servidores de copias de seguridad redundante se almacenan en módulos que se expulsarán en caso de un fallo catastrófico El que aún no se hayan expulsado indica que Alex rehúsa enfrentarse a la realidad Solicitando nuevo operador Operador En movimiento Inspeccionando Su traje tiene una fuga Se lo arreglaré Labor terminada No hay Voy. 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 Voy.